Dejémonos sanar por el Señor Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor Radio Católica 101.7 de FM Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé Con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor Shalom hermanos y hermanas Bienvenidos a este martes 9 de marzo del 2021 Tercer martes de cuaresma Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó No solo hasta 7 Sino hasta 70 veces 7 Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor arrojándose a sus pies Le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello Y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contar al rey lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor encolerizado Lo entregó a los verdugos Para que no los soltaran Hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi Padre Celestial Con ustedes Si cada cual no perdona de corazón A su hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Hemos escuchado este pasaje Del Evangelio de San Mateo Capítulo 18 Versículos del 21 al 35 El tema del perdón Estamos en cuaresma Y es bueno recordarlo Con frecuencia la iglesia Nos va a ir ofreciendo Estos pasajes Que evocan El perdón La misericordia La reconciliación Porque son los caminos Más certeros Para hacer un camino espiritual Hacia la Pascua de Resurrección El pasaje de hoy Comienza con la pregunta Que le hace Pedro A Jesús Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces Tengo que perdonarlo? Hasta siete veces Era la ley del talión Era la ley que imperaba En el tiempo de Jesús Siete veces Jesús contestó No solo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Es bueno explicar el sentido Del número siete en la Biblia El número siete en la Biblia Es el número más perfecto y simbólico Porque está compuesto De dos cifras bíblicas también Que son todo un simbolismo De realidades Como el cuatro Que representa La perfección cósmica La tierra Y el tres Que representa La perfección divina En el Nuevo Testamento Se revela Jesús Revela A la Santísima Trinidad La comunión trinitaria Jesús Siempre en comunión Y en referencia Con el Padre Y es lo que enseña A los discípulos El Padre les ama Ustedes son sus hijos Y los hijos De un mismo Padre Se llaman Viven Y se quieren Como hermanos Siete veces Setenta veces siete Quiere decir Siempre No hay límites La respuesta de Jesús Es contundente Sorprende Setenta veces siete Quiere decir Siempre como Dios En su perfección Trinitaria Relacionada Con la perfección cósmica Da siempre su amor Y su misericordia A todos los seres humanos Lo pidamos o no Dios es así De bondadoso De generoso De perfecto En el perdón De ahí viene La parábola El hombre Que fue perdonado Pero que no perdonó Quiere decir Que cuando recibimos El perdón Y la misericordia Cuando experimentamos El perdón De Dios Tenemos que tener También nosotros Entrañas de misericordia El perdón Al hermano Por mucho daño Que nos haya causado También Porque el perdón Jura El corazón Roto O la ofensa O la ofensa También el perdón Alivia espiritualmente El no perdón Hace que la persona Pierda la paz interior El equilibrio emocional Incluso Este de malas Como decimos Comúnmente Porque no ha habido Reconciliación Ni perdón El problema No está No está En que tengamos Dificultades O diferencias O errores O problemas Con el prójimo La solución Debe ser siempre El perdón Y la misericordia El texto Que nos regala San Mateo En este Martes Tercero De cuaresma Es un tema De los más Hermosos Que nos ofrece En cuanto al perdón Y a la misericordia Jesús Que recomienda La fórmula No solo siete Sino Setenta Veces Siete Quiere decir Siempre El perdón En el corazón Humano Es La forma Como El hombre Y la mujer Se asemejan A Dios Quien siempre Está pronto Al perdón Y a la misericordia Shalom Hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario Y deja de sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Señor Y deja de sentir El fuego De tu amor